Hola chicos Bienvenidos, bienvenidas a Susurro del Papel Mirad, este papito es una compra que yo le encargué a Katy de Crea con Katy para Riven del Scrum Riven del Scrum Porque en la acción se pusieron a muy buen precio unas máquinas de troquelar como tipo Bishow o muchas manchas por ahí Y entonces le dije mira cogeme dos porque para sortearla y tal Y esto fue la semana pasada y hoy viernes me la han traído a casa Y voy a abrir el paquete que mirad para enseñaros Lo he abierto del bolso Bueno, abriendo una y está todo ¿Veis? Esta es una y esta es otra Os la enseño, esto es una compra mía Mirad ¿Veis? Es esta troqueladora Que la voy a abrir para ver cómo es Y después pues la vuelvo a hacer Es de acción, ¿eh? Y esto es pues como ya os digo para Riven del Scrum Riven del Scrum Os la enseño Esto pues será una de las cositas que se sostiene entre todas las asistentes al curso A cualquiera de ellas Mirad Viene así Viene con sus instrucciones Viene A ver Vamos a ponerlo aquí A su torneo Y luego espero que podemos verla meter tal como estaba Porque yo os digo Mirad La mantela con su tapón Y Las tres placas Y lo que es la máquina Supongo que ya muchas la conoceréis Esto va Aquí Y atendillado aquí Que por cierto no trae el de atendillado Es que yo tengo una que sí que viene con atendillado Pero bueno, por el precio que tiene Es plástico duro Se abre para acá Y para acá Y para troquelar Bien Mirad Viene además Con La placa gorda Los bocadillos de troquelar Y creo que ya se está Vamos a abrirlo Que no quiero abrirlo mucho Porque después Miradlo así por encima Así Sí, sí, punto Para que no se dañen Viene una plaquita de por medio ¿Vale? Viene la gorda Y los bocadillos transparentes ¿Vale? Y Viene además Con este troquel Que es de flores Para hacer flores ¿Vale? Pues esto Me ha llegado Esta mañana Que se la encargué a Katy Y Que ya pobre estaba diciendo Que no te llega Que no te llega A tardar Pero Ha llegado Así que Pues nada Esto que Os lo quería enseñar Ahora lo guardo Porque Es una de las cositas Que Riparemos En este curso Bueno ¿Qué más? Voy a enseñar Que el otro día Y Me guardaré esto también Ahí Para que se quiera Que el otro día Me pasé por Peri Ya había pasado Uno del 30% Y tal Porque yo no puedo bajar Y Varias de las cosas que compré Se enseñará En otro vídeo En el vídeo De River del Scrap Y otro pues La voy a enseñar aquí Porque las tengo a mano Mirad Cogí Esto Que es que no tenía aquí Son Me costó un euro ¿Veis? Y son estos brillantitos Cogí estos gorritos De papá noel Que traen cuatro Y vale dos cincuenta Un poco caro Cogí Estos sellos ¿Vale? Que yo ya los tengo Esto es para un sorteo En privilidad del scrap Mirad Cogí esto Que me encantó Son dorados Son cuernos De alce Y La cornamenta Y los cristales De De miel En dorado Cogí este otro Que yo también lo tengo Igual Para sortear Que más A ver Cogí Estas calabazotas De maderita Que esto sí Que esto sí Para aquí Que más billete Bien Ah mirad Cogí Esta que he cogido Valen a dos cincuenta Y son pechitas Para colgar Las luces leyes Vienen con su adhesivo Y tal Y cogí dos paquetes Muy rapidito A ver Mirad Cogí Uno de estos Y cogí Hojitas de otoño Un euro Un euro Otra más de estas Son dos Y cogí estas bolas de la vida Que me llamaron mucho la atención Porque yo no la había visto nunca Costaban los dos cincuenta Pero Mirad como son ¿Veis? Tienen ahí un boquete Están huecas También se abren Pero Tienen aquí Un boquete La base es plana Totalmente plana Tal que Se puede quedar de pie Así Y aquí Se le puede poner Lo que se quiera ¿Veis? Y compré dos Compré dos Vamos El hombre estuvo hablando conmigo Que me dijo Llévate toda la tienda Digo no Que ya he pasado Dice Calla, calla Que menuda Digo no Yo no pude venir ¿Te puede haber dicho alguna compañía? Digo no Porque sabía Que estaba esto a tope Digo y no quise comprar No quise encargar nada a nadie Ni nada De todas maneras La que va a comprar Va a comprar paella Digo yo no Y cogí Y le dije No iba a venir ni hoy Porque pensé Digo Después de esta semana Digo estará todo vacío Pero Me dijo no Que acaban de llegar Dos Dos camiones enteros Bueno Y lo que encontré fue estos Lo que os enseño En el otro vídeo Y mirad también compré Esta cecita Que me costó Ocho euros Es bastante grandecita ¿Ves? Para mesas dulces Y cosas de esas Me gustan Y es como de De rafio Pues esto Todo esto Lo compré Allí Compré tres cojines Que Que Me costaban Creo que eran A siete euros Que yo le dije A lo menos Y yo no quiero los cojines Yo lo quiero porque Prima es más barato Valía diez euros Y entonces dije Ah pues nada Pues lo compré Que valían siete Y los cogí de ahí Y me dijo No quedaban más de este Y dije No Y le dije Que raro Bueno Estaban de oferta Después también compramos Este pegamento Los tites Y después Mercadona Que me pasé Mirad Que me compré Que me gusta mucho Es de David Contaba seis euros Y mirad Como Me parece que está muy bien Parece papel por fuera ¿Vale? Y como se ven las cosas Que se guardan aquí Voy a decir Que me llevo ¿Vale? Y son independientes Y son independientes Voy a quitar Ni el letro Porque con esto No puedo Ahora ¿Ven? Tiene fondo Y había varios Pero Varios Había muchos Pero Este fue el que me abrió Y Para casa ¿Qué más? Pues Creo Ah Bueno No Después Mirad Con qué Mercadona Estos son No tienen nada De De otro barrio Pero Esta es La base Vitaminada Porque tengo La mano Esa Pero Y después Con tres Mirad Estos dos Que son Tono Navidad El rojo Y el verde Y con esto Y Esto Quiero hacer Una manualidad Que me parece Que puede quedar Muy bonita Para ponerlo De adorno Y Y nada Cuando la tenga hecha Cuando la haga Si os gusta Os lo enseño Cómo me ha quedado O cómo me la he hecho Muy fácil Muy fácil No tiene Ninguna complicación Y ahora sí que sí Ya está Esto es todo Pues nada Esto Lo guardo Porque me gusta Y esto Que es una porquería Pueda plástico Nada más Ya está todo Porque el resto Os lo enseño En el otro vídeo Besos para todos Hasta pronto Y cuidaros Chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video